Un grupo de artistas latinos visitó la Casa Blanca para compartir un poco de la historia de la música de este grupo de inmigrantes y su evolución en Estados Unidos. El mes de la herencia hispana se inició con el sabor que le pone la música latina a cada rincón en donde suena. Le encanta la música latina. La primera dama, Michelle Obama, dio la bienvenida a un nutrido grupo de estudiantes que visitó la Casa Blanca para conocer y aprender de sus estrellas latinas preferidas, su historia personal y la integración de los ritmos latinos en Estados Unidos. Lila Downs fue la primera en explicar que para ella la música es una herramienta para expresarse, pero además para construir un mundo mejor. Mi historia musical es sobre descubrir mis raíces indias americanas. Emilio y su esposa Gloria Estefan recordaron que los primeros músicos latinos en Estados Unidos enfrentaron complicados retos. Tenían que cambiar sus nombres latinos. Si no lo hacían, las productoras no los apoyarían. Romeo Santos, el ex líder de la banda Aventura, y el mexicano Marco Antonio Solís también relataron el camino que los llevó a convertirse en músicos. Jesús, históricas canciones en las voces de artistas latinos que hoy tenemos el privilegio de escuchar. Soy Giselle Tobías, para La Voz de América.